El candidato a la gobernación por el PPD, David Bernier, reaccionó a la polémica por el anuncio de su contrincante, Ricardo Rosselló. José Esteves nos explica de qué se trata. Buenas tardes. En estos momentos, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, junto a su director de campaña, Ferdinand Mercado, están haciendo unos anuncios sobre lo que va a ser el futuro de su campaña, señalando que quieren levantar el nivel de la campaña, y para eso está ordenando que se retire cualquier anuncio que sea ofensivo o de ataque personal hacia su contrincante, Ricardo Rosselló. También negó cualquier vinculación con el anuncio que se ha estado difundiendo, la propaganda política, sobre el divorcio del candidato Ricardo Rosselló. Vamos a escuchar a David Bernier. Los proyectos venían planificando durante mucho tiempo, porque es la manera que saben hacer política, pues buscar una excusa para hacerlo incorrecto. Nosotros incluso estamos yendo más allá, para que no quede duda, porque es la única forma que me siento feliz, haciendo campaña, eliminando todo tipo, siquiera de asomo, de crítica o de campaña negativa, en este periodo tan importante de nuestra campaña, donde vamos a hacer la mayor inversión de los recursos, estamos comprometiéndonos y le dado instrucciones a nuestro director de campaña, que sea toda nuestra campaña positiva, respetuosa. Bernier, en ánimos de elevar este nivel, lo que usted está planteando hoy, ¿usted le haría una exhortación a su rival a que, de igual forma, traten también de elevar este nivel de campaña y las cosas personales se dejen fuera? Lo primero que tienen que poner en contexto, esos audios, que grabaron de forma ilegal y maliciosa, y explicarle al país que no es correcto que yo me esté refiriendo a nuestras personas de edad avanzada de forma despectiva, son una canallada y una barbaridad, y tienen que desistir también de las pretensiones que tienen, que durante semanas llevan planificando de hacernos daño a mí y a mi familia. Y yo, de la misma manera en que repudio ese anuncio, que es un anuncio que nada aporta, doy un paso al frente, y me comprometo que nuestra campaña totalmente va a dar un enfoque positivo en nuestra propuesta y las cualidades del candidato. ¿Y usted podría abundarnos algo sobre lo que dijo ahorita de esta contratación de detectives e investigadores que se están acercando a personas, a familiares y personas allegadas a ustedes? Pasada semana, además de los audios estos grabados ilegalmente y que maliciosamente están colocando por todos los medios, estamos conscientes de que igual están llamando a amistades de familiares, allegados, tratando de buscar la información a un nivel de intensidad que sorprende. ¿Qué tipo de información? Preguntando por la vida personal de mi esposa, por mi vida personal, por personas relacionadas. Óigame, un trabajo que uno escuchaba que se hacía. Yo soy nuevo en la política y le preguntaba a Ferdinand Mercado. Y uno cree que esto es parte de historia, pero que forme parte real de una organización política. La política, planteamiento y la exhortación es a que miremos el futuro de manera distinta. Ya que estos próximos 15 días se caractericen por una campaña honesta, respetuosa, intensa, porque hay que marcar el contraste, pero que se mantenga en lo que es el componente programático y las características de los candidatos. Bueno, muchas gracias a David Bernier. Esta noche, en la edición de las 10 de Telenoticias, vamos a estar actualizando esta información para ustedes. Heriberto Rivera y José Estevez les informaron desde la sede del Partido Popular Democrático.